El torneo Inter Empresas 2023 que se está llevando a cabo los fines de semana en la cancha Aguas Claras de la Comuna 2 de Barranca Bermeja busca fomentar la práctica del deporte y la recreación en todos los participantes y espectadores del fútbol. David Mariuso Ceballos Pico, representante del equipo El Combo de Saúl, resalta que la constancia y esfuerzo han sido claves para mantener el primer puesto del equipo. Gracias a Dios y la bendición de Dios nos tienen aquí en el primer puesto. Es un campeonato muy luchado, muy sufrido, toca meterle bastante y pues como ustedes pueden ver el clima también en estas horas atropella bastante también. La verdad este espacio es muy bueno porque aleja a los jóvenes de las drogas, de las malas amistades, de tantas cosas malas que puedan en su momento en Barranca Bermeja que nos está dando tanto a los jóvenes. La verdad los invito a los jóvenes que pronto vengan, se integren, se estén metidos en este deporte que es muy bueno para todos. Por su parte el organizador del torneo Javier José Miranda dio a conocer detalles de las clasificaciones y cómo están los equipos punteando en la tabla hasta el momento. Bueno el balance del campeonato ha sido muy bueno porque como ustedes ahorita todo el mundo está peleando por sus tres puntos, por la cuestión que nadie quiere quedar entre los doce, sí, clasifican doce de cada grupo y todo el mundo allá buscando sus puntos para buscar su posición en su grupo. Bueno, punteando en el grupo A tenemos el combo de Saúl, siete partidos para 19 puntos, tenemos Termogalán con siete partidos para 18 puntos, esos son los dos primeros del grupo A. Voy con los dos primeros del grupo B que son amigos de Kilian Fútbol Club, ocho partidos con 24 puntos y combo de Brant, son los dos primeros, lleva 10 partidos Brant y lleva 22 puntos. Estos son los dos equipos de cada grupo, respectivamente cada uno en su posición. El encargado del arbitraje del torneo Raúl Muñoz enmarca el nivel de competitividad y la exigencia que se debe tener en esta competencia deportiva. Dentro de la exigencia que merece el torneo creo que resaltan jóvenes y la veteranía de algunos señores que pues obviamente integran estos equipos. ¿Y cómo es el tema de la disciplina? ¿Cómo lo que ustedes? Fuerte, fuerte, la disciplina es un poco fuerte ya que hay muchachos que sinceramente tienen un temperamento bastante salido en ocasiones, pero ahí se les da manejo. Por parte de los integrantes del torneo Inter Empresa 2023, se extiende invitación a toda la comunidad barranqueña para que participen de estos espacios deportivos los fines de semana y disfruten tiempo en familia.